La historia de hoy nos llega del libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Bueno, la batalla que se describe en el versículo de hoy se peleó hace más de 3.400 años en Refidín, un valle rocoso en la península de Sinaí. Algunos colegas que visitan el área en excursiones en las tierras bíblicas aprovechan a subir al tope de un cerro para dominar la vista del lugar. Y generalmente el líder se sienta sobre una piedra al estilo de Moisés, mientras dos grupos sostienen sus manos en alto para que otros tomen fotografías. Y por lo general se considera que para que una empresa triunfe necesite el apoyo de otras personas que no juegan un papel heroico. Sin este grupo de apoyo fracasan muchas empresas. Un ejemplo de este fracaso sucedió hace pocos años frente a la costa de Nueva Escocia. Una embarcación había sido hecha a pedazos por una terrible tempestad con una espantosa pérdida de vidas. Entonces, el público ansioso que se había reunido en la orilla podía ver a un único superviviente agarrado de algunos restos del naufragio. Y un joven conocido como un poderoso nadador se ató al extremo de una soga alrededor de la cintura y pidió a los que estaban en la orilla que sujetaran el otro extremo mientras él se lanzaba a rescatar a este sobreviviente. El joven batalló hasta llegar al hombre en peligro y después de sostenerlo le hizo señas a los que estaban en la orilla para que lo jalaran o lo arrastraran a los dos. Y en ese mismo instante la gente levantó las manos en un grito de triunfo y por solo unos segundos soltaron la soga. Y antes que pudieran agarrarla de nuevo esta fue arrastrada por las olas y tanto el rescatador como el sobreviviente perecieron. Por solo un instante los que debían haber estado sosteniendo al rescatador olvidaron la importancia vital de su nada destacado papel. Notan el texto que Israel prevalecía cuando Moisés alzaba su mano y que la ventaja pasaba a Amalek cuando la bajaba. Esta era una parábola de acción designada por Dios para enseñar a Israel y a ti y a mí que aunque nuestro papel no parezca ser destacado tanto los dirigentes de la obra de Dios como las tropas de pelea necesitan nuestro apoyo para llevar adelante su obra. Porque apoyarnos mutuamente es una mejor manera de vivir. Amalek. 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 Amalek.